Y el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, informó que ya fue detenido un presunto responsable del tiroteo ocurrido en una estación del metro de Nueva York, en la que recordemos, el poblano de 35 años, Obed Beltrán, oriundo de Tehuacán, lamentablemente perdió la vida. En este hecho, otras cinco personas resultaron heridas de bala. Se trata, el detenido, de un jovencito de 16 años de edad. Él es uno de los tres sujetos armados que estarían involucrados. Fue arrestado por el Grupo de Trabajo Regional Contrafugitivos del Servicio de Alguaciles del Bronx. Islas informó que no habrá impunidad en este caso. Están tras los otros dos responsables.